aunque esto bien en tu vida esto grabando que mira estamos hoy en noviembre 29 de 2014 esto que pasa en tu vida así de lo tranquilo despacio porque tú quieres liberación que pasa y de que sufres tú mi mente hermano que es liberación por por la diabetes por la diabetes que es como que como que me está oprimiendo estoy depresión y no puedo no puedo dormir y es una noche que tengo a diario a diario la leche que tengo y últimamente me subió un poco la presión a 250 y que estuve en el hospital de emergencia y la medicina que estoy tomando y tomo tres pastillas diarias y esos espíritus de como de que siento que se vienen de emocionalismo también estormentarme también como que hace una sola que estormenta fuertemente ¿de cuánto estás así? ¿no lo siento más? hace dos años dos años pero entiendo entiendo que entiendo hay noches que hay noches que yo grito pues señor ayúdame que no puedo bien ahora bien yo te vi los cursos que tengo de liberación los vio usted en internet ¿ya lo viste? si estoy mirando miré un viejo de un muchacho de Cancún como juezano y una señora también y un muchacho que también juezano yo tomé un muchacho de Chile también de Chile que es de Chile ok tomé dos videos bien y hay unos cursos que tengo de liberación ahí ¿los viste? si estoy mirando uno porque hay uno que no me aparecen cuando los escucho para mirarlos no me aparecen como que se me sale muy lenta la página ahí bien te hago una pregunta porque es necesario todo esto ¿me entiende? porque que mantenga la liberación y ahí explico cómo mantener la liberación de nada sirve que tú seas libre ahora pero tú pues te descuides en la oración te descuides en los pasos que digo ahí ah sí o tienes que volverte un guerrero espiritual un guerrero en oración echando fuera de mano tu nombre sí, sí sí, sí no eres puertas sí 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 tú 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 bueno ahora que el señor tenga control aquí esto porque el señor va a hacer la obra en ti ahora ¿ok? amén amén jesucristo mi rey amo como es esta liberación de tu hombre va a ser una vez más glorificado glorificado señor jure con tu sangre señor me pongo la armadura de Dios completamente en mi familia señor espíritu santo de Dios como siempre tú eres el todo sé que sin ti es en vano hacer cualquier cosa aquí tú eres la sabiduría, tú eres el poder, tú eres el que nos lleva todo lo que nos ilumina, nos da claridad todo señor puse para tu rey gloria siempre jesucristo para tu rey gloria en mi rey que tú me estás libre señor para la vida abundante de Dios que todos necesitamos señor gracias padre en el nombre de Jesús gracias mi rey amén aunque hermano bien cierro a su favor, cierro a su favor ok, le hablo en el nombre de jesucristo a todos los demonios que están en este hombre precisamente a los demonios de alto rango que están ahí a los demonios de pacto se parte del papá de los abuelos a las maldiciones a todos los que hablo en el nombre de jesucristo demonios la causa que está usted en este hombre tiene un solo nombre que es pecado si no hubiera sido o si no hubiera sido o si no hubiera sido pecado en la vida de este hombre o los antepasados o algo usted no te hubiera en este hombre correcto ustedes están cumpliendo su rol por lo cual ustedes están ahí y tienen a robar, matar y destruir ese es el trabajo de ustedes robar, matar y destruir el trabajo de ustedes entiendo que el papá de este hombre practicó hizo pactos con la cesta con la esposa de Moneca y de Rosacruces esa es la causa principal que están ustedes en este hombre en este hombre y toda la familia esa es la causa ahora bien la única forma que ustedes se vayan de este hombre es que esa causa es quitada se ha anulado esa causa usted lo sabe muy bien usted no se ve en la palabra de Dios usted sabe que el Señor es santo santo, santo es el Señor digno de toda alabanza y todo respeto a gloria pero el ser humano peca de hecho todos somos pecadores y ofendemos al Señor porque el es santo no se merece eso su sangre la derramó ahora bien ustedes entran ahí con el peca a las personas es el trabajo de ustedes hay algo importante este hombre entregó la vida a Jesucristo este hombre entregó la vida al Señor y eso hace totalmente la diferencia totalmente la diferencia totalmente la diferencia no se las más familias de este hombre pero la familia de este hombre queda ahora queda donde el libre así que recojan todos ustedes sus cosas de este hombre empaquen todas sus maletas todo empaquen todos sus demonios empaquen incluso las enfermedades empaquen de la leche y todos y se vaya a este hombre para siempre en el nombre de Jesucristo para siempre el trabajo de este hombre se acabó todo se acabó usted lo sabe muy bien porque este hombre era culpable por los pecados antepasados y los pecados de él era culpable de este hombre porque la paga el pecado es muerte el sufrimiento a eso vino Jesucristo Jesús Jesús vino acá y se puso en la cruz del cabario Jesús en el lugar de él totalmente se puso en el lugar de él y pagó totalmente los pecados de este hombre y todas las maldiciones quedaron anuladas inmediatamente porque Jesucristo en la cruz del cabario Jesucristo su sangre totalmente la derramó pagó totalmente la deuda totalmente la deuda la pagó inmediatamente Jesucristo mi señor aunque el mundo aunque el mundo lo ignore aunque el mundo no quiera hacerlo eso es lo que hizo Jesús se puso en el lugar de este hombre y de la humanidad entera para que todo el castigo que se merecía a este hombre y la humanidad caiera sobre Jesucristo mi señor Jesucristo fue golpeado humillado dijeron de todo Jesucristo fue traspasado su sangre totalmente la derramó y murió en la cruz del cabario pagó totalmente la deuda de este hombre pagó totalmente la deuda toda la maldición que este hombre le cayó por el pecado antepasado quedan totalmente Jesús toda la llevó en la cruz del cabario porque Jesús hizo maldición para llevar toda la maldición de este hombre toda la maldición de los antepasados maldiciones generacionales maldiciones al pecado de este hombre todo Jesucristo lo llevó en la cruz del cabario por un solo acto de amor de misericordia así que este hombre no tiene nada que hacer porque Jesús pagó totalmente usted lo sabe muy bien por lo tanto que el nombre de Jesús recojan todo este hombre y se marchan para siempre que el nombre de Jesús hay para siempre este hombre que el nombre de Jesús ni a él ni familiares ni hijo nada y se van de ese lugar en nombre de Jesucristo además el pacto de sangre de Jesucristo Jesús hizo un pacto de sangre en su cuerpo el pacto de sangre de Jesucristo es de liberación es de bendición es de amor es eterno es para siempre y anula todos los pactos que hayan hecho con su nombre que ha hecho papá mamá abuelos patra abuelos que han hecho pactos de monato de dedicaciones quedan totalmente anulados ya no existen más el pacto que vale ahora en la vida es el pacto de sangre de Jesucristo en la cruz de Calvario un pacto de amor por lo tanto en el nombre de Jesús usted no tiene ningún trabajo que hacer en este hombre ninguna función el pacto que ha anulado por lo tanto en el nombre de Jesús fuera para siempre en el nombre de Jesús este hombre fuera para siempre para siempre en el nombre poderoso de Jesús la sangre de Jesús fue suficiente el pacto de sangre de Jesús de la amor fue suficiente les ocupe para siempre el nombre de Jesús de Jesús el hijo de Dios fuera para siempre fuera de Jesús el nombre de Jesús en destrucción fuera todos todos se van a destruir el nombre de Jesús no tiene ningún derecho legal no tiene ningún poder ninguna no tiene ninguna jurisdicción en este reino de Dios que este hombre pertenece usted pertenece en el reino de las tinieblas usted no puede pertenecer al reino nueva luz es decir que el nombre de Jesús desocupen este hombre se va a su reino atendible inmediatamente el nombre de Jesús fuera para siempre fuera para siempre destrucción escasez ruina destrucción fuera para siempre pasto para siempre fuera el nombre de Jesús para siempre también toda la brujería que todos han hecho conjuros en que el nombre de Jesús cancelo anulo destruyo desarraigo todos los conjuros rezo palabra de maldición maldición que envía contra este hombre brujería con santería cualquier clase lo que sea queda todo cancelado en el nombre de Jesucristo todo que ha cancelado sea con su vida bebida muñeco con el nombre y apellido todo queda cancelado en el nombre de Jesús de bueno se acabó fuera de todos se acabó fuera de ahí el nombre de Jesús para siempre se acabó se acabó usted sabe bien la palabra de Dios de la palabra de Dios para obedecerla no lo que digo lo dice la palabra de Dios el Señor del Rey de Reyes el Señor del Todopoderoso de Jesucristo esa es la palabra de Jesús de Nazaret el hombre queda libre ahora para siempre se acabó el tormento de este hombre se acabó el nombre de Jesús todo se acabó este hombre todo se acabó todo todo se acabó todo todo para siempre el nombre de Jesús para siempre se acabó todo de saber totalmente el nombre de Jesús con su cabeza su pensamiento su estómago su oído su boca su garganta todas las ocupan el nombre poderoso de Jesucristo todo su espalda su estómago salen todos en nombre de Jesús a todos los hombres fuertes en nombre de Jesús todos los hombres fuertes que están los altos en nombre de Jesús los altos en nombre de Jesús sus manos sus brazos sus piernas y a todos ustedes en nombre de Jesús los junto a todos como un solo demonio en que el nombre de Jesús los pego todos en el nombre de Jesús los pego todos y los he hecho fuera para siempre el nombre de Jesús este hombre para siempre los envío para adentro lo mismo en el nombre de Jesús para siempre fuera de todos todos fuera de Jesús fuera de todo se acabó diabetes se acabó depresión se acabó todo no bajo maldición el nombre de Jesús fuera de todo todo se acabó fuera de todo todos este hombre es libre ahora miedo fuera para siempre toma el nombre de su miedo fuera para siempre no se peca ningún demonio en este hombre no tiene ningún derecho legal ya no tiene ningún un derecho legal demonio usted sabe la palabra de Dios se acabó todo se acabó todo ese pacto que hicieron quedó en un lado usted lo sabe muy bien el pacto de sangre es un pacto de sangre que es todopoderoso es todo y es eterno el pacto de sangre es el que vale la vida de este hombre es el que vale el pacto de sangre de Jesús es el que vale en la vida de este hombre no es el pacto demoníaco todo lo que este hombre este hombre le cayó encima a este hombre sin culpa de él por culpa de los antepasados papás que hicieron Rosacruces estas cosas que hicieron ahí todo eso quedó tan anulado todo lo que anulado sea cualquier forma que hayan hecho con muñecos con fotos con pastos de sangre con gallinas a humanos todos esos pastos quedaron solamente anulados todos anulados el pacto de sangre de Jesucristo en la cruz el que vale la vida el pacto de sangre de Jesús la vida de este hombre por lo tanto el nombre de Jesús fuera para siempre el nombre de Jesús fuera para siempre el nombre es libre ahora eres libre el nombre de Jesús es libre hijo de Dios eres hijo de Dios eres nueva criatura las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas esto sale de esa cárcel en el nombre de Jesús sale de esa cárcel qué es lo que tú entiendes lo que pasa en la vida qué pasa tú estás por el pacto el pacto que hizo papá sí tú estás por el pacto que hizo de Rosacruz se lo dedicó a este hombre te lo dedicó a ti te lo dedicó a ti no ok bien o sea tú estás cumpliendo lo que te mandaron a hacer correcto o de un otro tuvieras en este hombre correcto y los pactos para cumplirlos los pactos para cumplirlos ese es el trabajo tuyo la culpa no es que es tuya es tuya pero el tuyo entonces es el malo pero el problema fue el pecado el pacto que hizo papá correcto correcto ok bien escúchame bien bien tú sabes los pactos para cumplirlos tú lo estás cumpliendo ahí ahora bien este hombre dentro de la vida Jesucristo tú lo sabes bien correcto no lo sabes correcto y tú sabes lo que significa eso tú sabes que Jesús hizo un pacto de sangre en la tuba del capa lo sabes no lo sabes así es tú sabes bien la palabra de Dios tú sabes bien la palabra y ese pacto de sangre de Jesús anuló totalmente el pacto de lo tuyo que estaba ahí tú lo sabes muy bien lo anuló así es o sea quiere decir que el trabajo se acabó y el tiempo y el tiempo de irte y el tiempo de irte para siempre para siempre para siempre para siempre para siempre para siempre nunca más totalmente 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 ok está claro no no dejas ningún demonio no dejas ni una enfermedad te la llevas enseguida te llevas a la alta presión te llevas a la alta presión te llevas al debe te va a todo en el número de gente esto esto me está bajo la presión ya todo se acabó todo se acabó quien eres tú eres otro demonio diferente lo puedes sustentar el demonio de pato se fue 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 el sexualismo como el sexualismo eres que eres quien el monosolismo eres tú eres el monosolismo ok el demonio muy conocido a nivel mundial hoy en día operas hoy mucha gente opera ese demonio el monosolismo ok tú estás ahí también por la misma causa correcto tu turno ok tu turno ok recoges todo tu cosa ok para siempre ok está claro está claro está claro fuera de este hombre para siempre nombre de jesús homo fuera de este hombre para siempre te vas a masturbación te vas a lujuria te vas a todo te vas a todo lo que es aberración sexual te vas a enseñar el nombre todos todo lo que es relación sexual todo eso toda esa cosa demonia que salen de jesús para siempre los pecados perdonados los pecados te vas a tomar el señor perdonados fuera de este hombre de jesús para siempre en el nombre de jesús mi señor la sangre de jesús esto fue suficiente pagó el precio pagó el nombre que ha libre de todos demonios de todas demoníacas en el nombre de jesús mi señor para siempre como sexual se va a este hombre el nombre de jesús te dice todo quien eres tú ahora el nombre de jesús quien eres tú el nombre de jesús quien eres tú ahora ok demonio porque tú estás ahí pecado este hombre cometió pecados tú estás por pecado que este hombre cometió si esa es la causa esa es la causa no esto me lo ofendió al señor no ofendió al señor el santo de israel lo ofendió así es ok bien ahora tú sabes que mi señor jesús tú sabes que tome cristiano ahora que tome cristiano de jesucristo así es tú sabes lo que significa eso pagó totalmente jesús se puso en lugar de este hombre pagó totalmente lo jesús tanto lo perdonó lo pecado lo confesó al señor el señor lo perdonó lo perdonó lo perdonó lo perdonado así que tú te vas de ahí ok en el nombre de jesús te vas de este hombre fuera de ahí para siempre con todo tu demonio con todo tu demonio con todo tu reino en el nombre de jesús los envío para el mismo en el nombre de jesús para siempre fuera de ahí para siempre son arrancados son arrancados desarraigados desarraigados totalmente son desarraigados en el nombre de jesús de su espalda de su garganta de su corazón de su pecho todos en el nombre de su cabeza desarraigados totalmente en el nombre de su cabeza de su cerebro cerebelo arrancados en el nombre de jesús de sus manos de sus partes íntimas de su nariz todos están desarraigados en el nombre de jesús sale locura sale ruina sale miedo pánico terror soledad todo esto en el nombre de jesús brujería pastos todo lo que es pecado todo lo que es maldición sabe este hombre que es el nombre de jesús porque este hombre está bajo bendición ahora todos se van de él en el nombre de jesús incluido el demonio de no diez más la parte financiera se va a estar en el nombre de jesús todo el demonio la parte económica de ruina escasez todo en el nombre de jesús todo 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 todos se van de ahí todos todos esto me queda libre ahora quedo libre jesucristo mi señor hizo con su muerte de su versión hizo una obra completa para últimamente los pecados aunque la humanidad mucha gente lo ignora Satanás le ha llegado la mente a la gente es una verdad absoluta jesús es el que manda en el nombre totalmente libre totalmente libre es a jesucristo antes dedicado a rosa cruces pues este hombre jesús lo rescató lo recogió lo justificó y fue apreciado a este hombre quedó libre ahora en el nombre de jesús de toda gente de 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 para siempre nada se queda en este hombre las órdenes que atanás tenía que encontrar este hombre en el nombre de jesús quedan totalmente canceladas cancelo en el nombre de jesús todas las órdenes que atanás ha enviado contra este hombre de destrucción se ha principado gobernadores todas en el nombre de jesús cristo mi señor las anuló totalmente todo quedan anuladas todos los planes que tenga atanás contra este hombre en el nombre de jesús anuló demonios acabó para siempre para siempre en el número de jesús para siempre para siempre el santo de dios sé que estás ahí sé que está conmigo acá señor tú eres dios tú sabes qué hacer tu voluntad en la vida de este hombre se olimpiaron todas las cosas hay que por ahí escondidas señor tu voluntad que tus hijos sean libres de demonios señor cristianos gente tuya señor te pido perdón para el nombre de muchas iglesias pastores que no creen esto señor que no hacen el trabajo que deben hacer señor me da pena contigo jesucristo las ovejas tan enfermas llenas de demonios no hacen nada mucho no hacen nada señor hasta ahí yo mismo también demonizado no hacen nada señor digo perdón jesús el nombre de tanto la gente Dios mío quien quien sigue ahí ok bueno que hables ok en el nombre de jesús que crees tú que crees si demonios quién eres tú a ver primero cuál es tu nombre en el nombre de jesús cuál es tu nombre cuál es tu nombre número de jesús cuál es tu nombre cuál es tu nombre número de jesús cuál es tu nombre depresión como depresión legión depresión no entendí perversión depresión o depresión ok depresión lo puedes atletar de jugador que de depresión ok depresión el demonio de diabetes se fue el demonio de diabetes se fue diabetes se fue tú vas a seguir de ahí ok depresión tu tiempo se acabó de depresión ok sacamos de depresión ok tienes algo que decir toda la humanidad antes de ir de depresión nada ok ya te quieres ir de hecho te quieres quedar no eso es imposible tú sabes que no depende de ti ya ni de mí depende lo que diga el señor ok depresión recuerdo todo depresión de este hombre ok para siempre te va a dar este hombre a siempre en el nombre de Jesús para siempre te va a dar todo en el nombre de Jesús todo duro enseguida Jesús pago totalmente el peso de este hombre por su sangre fuera de ahí depresión el nombre de Jesús fue así en fuera fuera de él para entrar en el nombre del señor tu hermano se va en fuera todo se dan en tu nombre de Jesucristo fuera de presión de este hombre siempre el nombre de Jesús seguro todo muy sano ¿Quién está ahora ahí? ¿Eres otro modo diferente? ¿Eres otro modo diferente? La mente ¿Cómo? La muerte La mente La muerte Ah, la muerte Eres muerte La muerte Es la muerte La muerte La mente La mente Oh, la mente La mente Contro mental ¿Qué? Contro mental Ok, contra mental Ok Tú sabes que el nombre de Cristo es de Jesucristo sabe contra mental Tu tiempo se acaba contra mental Esta vaca se acabó Fuera de ahí para siempre Fuera de ahí Fuera para siempre Fuera para siempre Te desayunos en el nombre de Jesús su mente su pensamiento Te arranco de raíz en la boca de Jesús y te miras dentro de la vida inmediatamente en el nombre de Jesús contra mental mental Fuera de ahí Fuera de ahí el nombre de Jesucristo el nombre de Jesucristo Este hombre es libre ¿Quién está ahora ahí? ¿Diabetes? ¿Quién eres tú? ¿Diabetes? ¿Quién eres tú? No me voy No me voy ¿Cómo? No me voy ¿Quién eres tú? Diabetes Ok Diabetes Es un demonio muy conocido Diabetes ¿No? También mundialmente conocido ¿No? La gente engañada La gente cree que la gente cree que la gente es un demonio Diabetes Tienes algo que sí a la gente a la humanidad ¿No? Ok Diabetes ¿Tú sabes que el tiempo se acabó en este hombre Diabetes ¿No? Diabetes ¿Depresión se fue ¿Se fue de presión ya? Ok Diabetes aparte de ti ¿Qué más reino se ha escondido? Diabetes ¿Qué más demonios escondidos hay reinos? ¿Cuál? 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 ¿Porografía? ¿Porografía? Ok Bien Ok Diabetes Ok Tu turno Diabetes Ok Tu turno Ok Recoge Recoge todas tus cosas en este hombre en el nombre de Jesús Recoge todo y te marcha para siempre en el nombre de Jesús este hombre para siempre nunca más vuelve a estar en esta vida en el nombre de Jesús fuera Diabetes Para siempre en el nombre de Jesús lo que ve en este video diabetes es un demonio abranos ojos hasta pastores pastores líderes si usted sufre diabetes olvídese el cuento es un demonio que está en usted que tiene que sacarlo en el nombre de Jesús Cristo usted puede hacerlo porque ciertamente Jesús llevó todas las enfermedades todas las curvas es una verdad absoluta lo hizo Jesucristo una curva del Carval no se tiene ni 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 ¿Quién eres tú? ¿Quién eres otro de modo diferente ¿Quién eres tú? Ok el demonio diabetes se fue diabetes se fue ya lo puedes sustentar ante el tron de joba dios que dice la verdad Ok ¿Quién eres tú? ¿Pornografía o qué? ¿Pornografía? ¿Lo puedes sustentar ante el tono de jubado que dice la verdad? Ok pornografía es tu turno por un rato ¿Ok? Recuerden todo esto lo demonio que están en este hombre todos todos y se marcha para siempre que el nombre de Jesús de este hombre fuera de ahí salen todos pornografía masturbación a ver razón sexual oscuria todo en el nombre de Jesús todo demonio afina a este hombre fuera de ahí el nombre de Jesús para siempre para siempre para siempre desarraigados arrancados de raíz en el nombre de Jesús arrancados de raíz todos todos no se queden ni inmundicia todos todos los pecados han sido quitados de este hombre han sido perdonados no tienen ninguna base de legalidad ningún demonio en este hombre nada ¿Quién eres tú? nombre de Jesús ¿Quién eres tú? ¿Quién? ¿Eres muerte? ¿Quién eres tú? ¿Eres muerte? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Se acabó? ¿Te llevas en esa enfermedad enseguida muerto ¿Quién? en el nombre de Jesucristo ¿Te llevas en esa enfermedad y te llevas todo ¿Quién eres tú? fuera de ahí este hombre calibre en el nombre de Jesucristo fuera de ahí fuera de ahí fuera de ahí se acabó la vida de Cristo habita en este hombre esa maldición se rompió ya ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? este hombre libre y sano en el nombre de Jesús libre y sano se va en soño también este hombre en el nombre de Jesús cansancio también se va este hombre para siempre en el nombre de Jesús se da miedo para siempre para siempre están todos todos esta nueva criatura es todas esas cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas esta nueva criatura es nueva vida paz y gozo la vida de este hombre ya Jesucristo lo hizo ya Jesús lo hizo completamente hizo la obra completa en la cruz del Calvario completamente hizo la obra completa Jesús totalmente Jesús de Nazaret el rey de reyes el señor de señores el que es digno recitó la honra toda la gloria, toda la honra majestad, poder, riqueza todo él es digno digno, digno, digno de toda alabanza vino a darnos vida y vida en abundante los pies vida en abundante los pies los pies ¿qué pasa con los pies? los pies tú estás en los pies tiene los pies amarrados ¿no? la está en los pies este hombre para que no avanzara ¿no? para que no avanzara hicieron un muñeco ¿no? foto ¿qué? hicieron algo ahí brujería ¿no? el nombre de Jesucristo mandó la espada que la palabra de Dios rompo todas las cadenas con la punta de la espada rompo destruyo todas las cadenas que lo colocaron en las piernas el nombre de Jesucristo toda la corto y canceló todo los conjuros todos los rezos la brujería que hicieron el nombre de Jesús todo incluso en las manos de este hombre todo lo que han sido el nombre de Jesús está con foto con muñeco lo que sea todo lo que han sido el nombre de Jesucristo pero son las cadenas ya lo que hemos que acabó todo rompió ¿qué? el testigo de Dios el nombre de Jesucristo gloria a Jesucristo la red de reyes señores este mi señor satán fue derrotado satán fue derrotado el que reina Jesús de Nazaret mi señor eres libre hijo de Dios gloria a Jesucristo sentí que me estómago demasiado ¿cómo? sentí que me estómago me estómago demasiado demasiado sentí una limpieza adentro mi estómago sentí una limpieza ¿sí? una limpieza estás limpio hermano me siento livianito sentí liviano adóralo adora a Jesucristo estoy limpiando el pie tanto gloria a Jesús libre 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 aleluya amén la sangre de Jesucristo aleluya fracaso fracaso todo se acabó en tu vida todo mi mamá sufre lo mismo ella es católica católica ella es buena santa y todo hemos luchado con ella pero es imposible es imposible que ahora con este video lo vas a mostrar en internet Tomás lo hace llevar para que Tomás vea es posible que este video Dios lo use para que ella vuelva al camino de Cristo y deje la idolatría porque desafortunadamente desafortunadamente a mí me da cosa por la gente que está en religiones digamos catolicismo ellos no saben ellos no saben hermano están engañados están engañados y tengo amigos que están en esa cosa catolicismo hermano están con brujería hermano y no han podido hacer nada porque los demás no obedecen porque ellos saben la verdad están impecados y no pasa nada he pasado días entero con un amigo mío gran amigo mío hermano el hombre está bien embrujado fui personalmente fui personalmente al país duré un día entero para que yo sea que no hubiera brujería hermano no pasó nada porque el hombre el hombre el hombre también tratado de religiosismo le dije nada no pude nada bueno gloria a Dios que Dios te liberó hermano de lo principal ahora gloria a Dios lo que Dios empieza termina hermano santo nueva criatura quiero que en mi vida a Dios y servir a Dios con todo mi corazón si lo permite de estos domingos voy a viajar a Honduras estar con mi esposa estar mi familia también eso estar con él un tiempo ya si como fue tu experiencia ahora hermano perdóname si no voy a pecar cometido que que fue tu experiencia para que la gente vea escuche que lo que fue tu liberación ahora que pasó que estaba pasando que viste mayormente hermano que yo he atormentado con espíritus de 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 ahora 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 vamos a hacer una aclaración a la gente la aclaración a la gente tú eres un varón tú no eres homosexual nada de esas cosas sino que hay un demonio de homosexualismo en ti en ti que siempre te atormentaba en esa área y así es lo que pasa con mucha gente son demonios de homosexualismo lo están atormentando y hay gente que cede y dice no yo soy gay soy gay y se meten pero no no es una mentira del diablo en tu caso estaba dentro de ti tú sentías esas cosas que estaba en ti me había comentado antes pero tú tú no eres un varón estás casado tienes tus cosas tienes todo normal pero son esos pensamientos ahí ¿se entiende? sí aclaración es que el problema esto fue cuando yo acepté a Cristo cuando Cristo hubo una gran tribulación sobre esto yo me perdí de tomar droga de droga de droga y no sabía que era de tomar droga la noche me sentí oprimido y sentí como me amanecé sintiendo eso así es ellos entran ellos entran o una pregunta hermanos o sea la igualdad es esta lo que quiero saber es esto que la gente sepa ahora duré casi como una media hora contigo una hora contigo es una liberación ahora en el proceso de liberación ¿qué pasaba? ¿tú qué sentías? para que la gente creo que la gente entienda esto yo sentía como que algo salía algo salía de mi estómago y dejaba un vacío un vacío en mi estómago cada vez que salía algo de estómago y sentía que el vacío de mi estómago estaba pasando y siento mi estómago bien y bienito y todo y mi cuerpo y mi cuerpo y mi cuerpo y mi cuerpo todo todo y todo y todo y todo y todo en fortuna salía mucha flema mucho moco cuando salía los demonios que votaban 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 eso todo que votaban eso por ejemplo así es así es así es pasaban salen por ahí bueno vamos a parar ya aquí hoy estamos a noviembre 29 de 2014 aquí en Seattle Washington mi hermano ¿tú estás en qué estado estás tú? ¿en qué estado aquí en Estados Unidos? en Virginia ¿estás en Virginia? mi hermano en Virginia gracias a Jesucristo mi rey toda la honra y gloria a toda tuya mi rey por liberar a este hombre señor y falta mucho más por liberar de toda la obra completa señor te bendecimos gracias por todo tu nombre lo bendecimos señor mi rey gracias por liberar a este hombre mi rey aleluya bueno bueno lo bendigo y gracias a él mi hermano mi amor para el ministerio